Salgo de mi jaula, suena, soltando más vapor que un sauna Eso es mi porqué nena, no dudo de la sema y de su legítimo brote Solo sé que soy un bruto, pero no volveré a permitir que nos toquen Bueno no tengo excusas, quiero sacarte el sostén Ya me usa, te doy el cuchillo para que me degolles Sé que me olles, no te pido que me olvides Ni a mi, ni al pasado que me acusa por los errores que hice ayer Pero no me ames ni me odies hasta que de verdad me halles Lo que soñamos algún día sigue caminando por las calles Es así, se sientan bien las trenzas Mientras decías que yo me calle, sigo en el tren cual imbécil de éxtasis Enamorado o escribiendo esta sentencia Con lujo de detalle, estoy crazy Ya no me importa una mierda, ya no me importa la audiencia O los cientos de cuerpos haciendo de esto prensa Por mi que se rayen, solo sé que me pensás Yo si te pienso, sos mi demencia Y es que es demasiada la fuerza El magnetismo, nuestras palmas hicieron que esa tarde calma estás En delante del jala, brillaba tu cara Majestuosa pieza, yo sé que te acordás Parece que hubieses sido ayer Atravesas mi alma ignorándome ¡Ay, shit! Ay, lo si pudieras perdonarme O al menos dejarme intentarlo Me falta el aire, pero no el coraje para gritarlo Taggeo 1, 3, 1, 2, 1, 4 en mi cuarto Cuento cuantos segundos perdí desde aquel parto O desde aquella vez que a escondidas me diste un pico en tu perdón La cosa se puso hardcore Dame tu perdón por tener el tupe de contarlo Es que ya sabes como soy Yo lo escupo, no me lo guardo No existe otra mujer a quien has llamado tanto Perdona a este tonto Tantas veces he tomado para no aceptarlo Hoy más que nunca me hago cargo Y veo, cuánto extraño Esas piernas más bellas para mí Que las de Marilyn Monroe Deslizándose sobre un caño Esos labios sabor chocolate marro Calzas orientales escamas deslizándose hacia abajo en aquel baño O algo adaña marcando brazos Tus uñas desde mi espalda hasta mi craño Siento tus manos sobre las heridas Nos gusta que arda Y en vacilinarnos en salvia Y esos tortazos o tiradas de pelo Prendidos fuegos, sos mi sabia salvia De salvia, viva Parece que no, pero estamos dejando Todo en cada paso, juntos de cada día Y a pesar de que me digas lo que te digan Que me digas, yo sé que soy mucho y vos sos mía Yeah Yo abajo y vos arriba Mordiscones nos motivan Ese vestido blanco no se olvida Pa' mí sería que vos serías la quinceañera diva Divina, adivina que estamos fornicando a través de esta melodía Te recuperaré por más que tarde mil vidas No será fácil, no sos una menina Sos la leona, sos mi mina El amor en una lámina Bañado en lágrimas que pocos examinan ¿Por qué lo hice? Porque mi melosa melanina Dos al saber que lo escucharías ¿Por qué lo hice? Porque mi melosa melanina Dos al saber que lo escucharías Dice Uno, tres, uno, dos, uno, cuatro Uno, cuatro, uno, cuatro Dos al saber que lo hice Gracias por ver el video.